Ahí encontramos las Paules, las Paules en Patués, en la cabecera del Valle del Río Isávena. Aquí lo tenéis pasando por este coqueto puente medieval. Si uno tiene ánimo, hasta se puede remojar. Pero no es esta la mayor atracción de las Paules, que no, que no, que hasta tiene un parque temático. Pero que nadie piense en el Furius Baco o el Dragon Khan, no, no, no va de eso. Es un parque temático de brujas, pero tampoco tiene nada que ver con Hogwarts, el colegio de magia y hechicería. Esto es una historia real, y la verdad es que conocerla eriza la piel. Y si la historia os la cuenta un hombre grandullón con ganas de ahorcar, desconfiad. El 4 de marzo empezamos a poner una sorca. Oye, nos quedaron unos ahorcamientos. Oye, una maravilla, ¿eh? Arranca del campanario de la iglesia, cuando el párroco domingo subía, se encuentran unos manuscritos donde, oh sorpresa, se halla el acta de ejecución de 24 mujeres en un plazo de dos meses, del 21 de febrero al 29 de abril de 1592. Y a partir de ahí, pues ya fuimos indagando, se hicieron estudios por la Universidad de Heidelberg, se hizo la transcripción de los manuscritos y ya vimos que aquí había pasado bastante durante aquel siglo XVI. Y a partir de ahí, pues nada, empezamos a hacerlo con Sel de las Baús, la obra de teatro, hay un centro de interpretación de las brujas y este verano, dado que no se puede hacerlo con Sel, que era la obra de teatro, que reúna muchísima gente y hacemos unas visitas teatralizadas para que la gente conozca la historia. Están delatados, han dicho en la acna mala, ¿bruja? ¿Eres bruja? No.